Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Por si aún no me conoces, mi nombre es Johnny. Si eres nuevo en el canal, bienvenido, bienvenida. Estaba yo aquí husmeando en la página Mod The Sims y he encontrado un paquete de cosas fandom, sí, sí, de objetos relacionados con videojuegos, etc. Por ejemplo, tenemos aquí unos relojes de Mario, un póster de Zelda, el oso del juego Freddy's, también tenemos a un Superman y muchas cosas más. Aquí tenemos una gorrita de Zelda, etc. Como veis, este pack de accesorios es brutal y como no, quería probarlo y compartirlo con todos vosotros. Para ello, os dejaré el enlace abajo en el cajón de información. Como veis, aquí abajo nos indica que esto es un Maxxis Recolor. ¿Y qué significa esto? Pues que esto es un color de un elemento que ya existe en nuestro juego base. Es decir, que han utilizado los accesorios del juego base para retocarlos y hacerlos así. Que tengan el dibujito de Zelda o, por ejemplo, el reloj de Mario, etc. Y también he leído por aquí que suele ir actualizándolo. Por lo tanto, si vamos aquí a Archivos, la última actualización es del 4 de Junio, o sea, hace poquitos días. Si clicamos encima, se nos descarga a nuestro PC. Ahora vamos a Descargar y como veis, aquí lo tenemos. Clicamos con el botón secundario y extraemos. Y dentro de esta carpeta, como veis, aquí ya sale My First Phantom. Esto lo cortamos Y nos vamos a Documentos Electronic Arts Los Sim 4 Mods Y aquí lo pegaríamos. Ahora sí, vamos al juego. Pues una vez instalado nuestro pack Phantom y de aquí dentro del juego, como veis, yo ya le he puesto a la niña una gorrita de Zelda. Y aquí al fondo, como veis, he puesto también el osito de Freddy. Un póster de Zelda. Aquí tenéis como un muñequito de Pikachu. Voy a acercarme un poquito más. Un muñequito de Pikachu. Aquí también he puesto a Superman. Y aquí tenemos un unicornio. Aquí arriba también he colocado como veis, el reloj de Mario. O eso decía, es la publicación. Porque bueno, es todo la W más que Mario, no sé. Bueno, para encontrar todo esto he tenido que entrar aquí en el modo construir y por ejemplo lo que es el tema de juguetes pues indicando aquí juguetes he filtrado por contenido personalizado y aquí lo he encontrado todo. Como veis, aquí tenemos el unicornio, el osito, Pikachu, Superman, etc. Y para poder ponerle la gorra a la niña he tenido que entrar al cas. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pack fandom y si es así, dejarme un bonito like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte para que pueda verlo todo el mundo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!